Bienvenido a esta nueva sección del canal, BookSnap, libros en un chasquido, en donde te recomendaremos o bien resumiremos un libro que te ayudará a tener un crecimiento exponencial en tu vida empresarial y personal. Hoy te traemos El Arte de Empezar, escrito por Goi Kawasaki. En esta obra, Kawasaki se centra en guiar a emprendedores en el proceso de comenzar un negocio exitoso. Cuando tienes una idea para un negocio, puede ser muy abrumador, ¿verdad? Pero no te preocupes. Este libro es como un mapa que te guía paso a paso. Primero, antes de todo, necesitas entender por qué tu negocio mejorará la vida de las personas. Tienes que tener un propósito claro y una razón para existir. Es como encontrar el corazón de tu negocio. Luego, está tu mantra. Imagina una frase pegajosa que resuma la esencia de lo que haces. Debe ser simple y expresar tu misión. Algo que la gente recuerde fácilmente. Cuando presentes tu idea, asegúrate de que sea impactante y que la gente se interese. Nadie quiere escuchar algo aburrido y olvidable. Es tu momento para brillar. Ahora, necesitas definir cómo vas a ganar dinero. ¿Cuál es tu modelo de negocio? Mantén esto simple y claro, sin complicaciones innecesarias. No olvides establecer metas pequeñas y tareas concretas. Esto te ayudará a demostrar que tu idea funciona. Es como marcar hitos en el camino. Comunicar tu propósito es clave. Debes mostrar a las personas por qué tu negocio importa y por qué deberían apoyarlo. La claridad es fundamental. Cuando hagas presentaciones, sé claro y conciso. Evita las charlas largas y complicadas. Mantén la atención de tu audiencia. A. El plan de negocios. Aunque son útiles, no te obsesiones con ellos. Uno simple, que todos comprendan, es suficiente en la mayoría de los casos. Gestionar el flujo de dinero es esencial. Más que proyecciones complejas, asegúrate de que el dinero fluya de manera constante. Eso es lo que mantiene vivo a un negocio. Para comenzar, enfócate en vender y mejora a medida que avanzas. No necesitas un equipo experto desde el principio. Sé ágil y adaptable. Cuando contrates, busca habilidades más que experiencia. La pasión y la habilidad a menudo superan los largos currículos. Antes de buscar inversores, asegúrate de estar preparado. Sé transparente y evita exagerar. La confianza es clave. Las asociaciones estratégicas pueden acelerar tu negocio. Busca socios que fortalezcan tu empresa y trabajen en acuerdos mutuamente beneficiosos. Tu marca debe ser memorable. Mantén las cosas simples y destaca lo que te hace diferente de la competencia. Para crecer, debes encontrar formas de aumentar tu volumen de negocio. Lanza tu producto rápidamente y aprende de tus clientes. Finalmente, recuerda ser una persona ética y honesta. Ayudar a los demás y hacer lo correcto son fundamentales para construir una gran organización. Así que ahí lo tienes. El arte de empezar es como una guía confiable para emprender con éxito paso a paso. Si te ha gustado la temática del libro y quieres profundizar más en él, puedes leerlo completo en el enlace de la descripción de este video. Si quieres que resumamos un libro en concreto o tienes alguna duda, escríbelo en los comentarios. Estaremos atentos y dispuestos a ayudarte. Sin más que agregar, te mandamos un gran saludo y esperamos verte en nuestro próximo episodio.